Hola amigos, hoy me toca pagar el recibo de mi línea telefónica, en mi caso pago un importe de 20,90 con el operador Entel Perú por contar con el servicio de llamadas ilimitadas. Dado que soy un agente de red digital, pues procederé a realizar el pago de mi propio recibo. En primer lugar selecciono el operador, que como ya les mencioné es Entel Perú, como siguiente paso escribo mi número telefónico, verifico que los datos estén correctos y procedo a realizar el pago. Inmediatamente después llega un mensaje de texto a mi celular indicándome el pago que acabo de realizar. Voy a verificar el mensaje, aquí lo tienen, ha llegado muy rápidamente y también podemos verificarlo desde la propia aplicación. Les recuerdo que soy agente de red digital, así que si desean que realice el pago de sus recibos, lo pueden hacer muy fácilmente, les estaré dejando aquí en la pantalla mi número de whatsapp en donde pueden contactarse y el pago lo podrán hacer ya sea con la aplicación Yape o Tunky. El servicio está disponible a nivel nacional.